Rosa, 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 blanca A San Fermín ofrecemos A San Fermín Rosa, 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 blanca Las rojas por el martirio De su sangre derramada Las plantas por la alegría De su pueblo que le salta De su pueblo que le salta A San Fermín Rosa, 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 blanca A San Fermín A San Fermín A San Fermín A San Fermín